...con todo lo que son las mesas por la paz y la justicia, cada estado tiene que responsabilizar los problemas, lo que nosotros tratamos de hacer todos los días es de responsabilizarnos los problemas que tenemos y tener muy claro que estamos en medio de una lucha en donde la delincuencia organizada cada día demuestra sus fuerzas territoriales y sus operatividades que creo que son muy claras, como es el caso del desplegado que también reforma. ...hace un día de ayer, al cual se me da contestación también en la reforma de hoy por parte del gobierno y por parte de toda la coordinación que existe en el Estado. Gracias. Toma. Por aquí está el secretario de Comunidad y también está el fiscal de Comunidad. Gracias. Gracias. Gracias.